Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás listo para empezar? Sí, estás listo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Empezamos con la asistencia, ya ustedes saben, y luego nos movemos a los contenidos. Ayer quedamos con el contenido de la unidad 3 un poquito a la mitad. Vamos a terminar este día. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you, Abiel. Celia Cristina. Not yet. Okay. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Present teacher. Thank you. Iris Crispella. Present. Thank you. Present. Thank you. Thank you, Iris. Iris Liliana. Okay, not yet. Irma Estefany. Irma Estefany. Not yet. Let's see. Jocelyn Celene. Okay. Jose Alejandro. Jose Alejandro. Thank you. Jose Alejandro. Present. Thank you. Jose Alejandro. Present. Gracias por estar aquí. Carla Sofía, gracias. Marcela María, no todavía. Marina Yancy, Mirna Lizette, Norma Patrizia. Thank you, Rodolfo Antonio, Sarai Guadalupe, thank you very much. Vamos a ver, Mirna Lizette, ya está conectada, ¿verdad? Thank you. Present. Thank you, déjeme ver, Juan Ramón, aún no, Jocelyn Celene, sí, Jocelyn Celene, that's right. Irma Stephanie. Present teacher. Thank you. It is Liliana, vamos a ver, Celia Cristina. Present teacher. Thank you, así no se pierden la primera asistencia. Muy bien, vamos a ver, vamos a iniciar con lo que nos quedamos ayer, ayer ya no pudimos verificar los primeros verbos que habíamos estado trabajando, pero en este momento lo vamos a hacer. Es muy importante que aclaremos todas las dudas. Les compartí un video esta mañana, yo sé que han estado en el trabajo y yo sé que el video dura 15 minutos, pero si tienen el espacio se los recomiendo pues para que también vayamos como ampliando, ¿verdad? Entonces estamos ahí, está en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, empezamos acá. Estos son los verbos con los que estuvimos trabajando el día de ayer y vamos a verificar. Si pueden ver la pantalla. Me confirman, por favor. Yes. Yes. Ok, very good. Ok. Vamos entonces, check. Entra en la regla general, solamente agregamos ING, checking. File, entra en la regla que la letra E es mood, no suena. Entonces la eliminamos y vamos con filing. Write, la misma regla que file, eliminamos la E y vamos con writing. Review, la regla general, reviewing, solo agregamos ING. Type, la última E no suena, la eliminamos y vamos con typing. Visit, únicamente agregamos ING. Supervise, eliminamos la E porque no suena y vamos con supervising. Answer, la regla general, answering. Call, la regla general, calling. Organize, eliminamos la E y vamos con organizing. Argue, el día de ayer alguien de ustedes me preguntó y yo le dije que había que agregar ING, pero luego yo me quedo verificando. Y esta es la misma que write or file porque la E no suena. Suena argue, pero esta E no suena. Entonces la eliminamos y agregamos ING. Esa es la regla que aplica acá. Attend, la regla general, solo agregamos ING. Assist, la regla general, solo agregamos assisting ING. Read, vamos con ING. Send, sending, ING. Clean, cleaning. Deliver, delivering. Meet, meeting. Cancel, canceling. Pay, paying, la regla general. Importante, la letra Y tiene dos funciones. A veces funciona como consonante, a veces funciona como vocal. Eso depende de la letra anterior. Entonces ella va al contrario. Si la letra anterior es una vocal, aquí esta funciona como consonante. Pero si la letra anterior es una consonante, entonces la Y funciona como vocal. Esto es importante saber porque a la hora de aplicar estas reglas es importante que lo veamos de esta manera. Por ejemplo, acá mire. Study. Study, la letra D es una consonante. Entonces aquí funciona como vocal la Y. Entonces nosotros solo le agregamos igual ING. Study in. Estamos acá. Es importante saber esto. Are we ok so far? ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Yes. Okay. Very good. Yes. Thank you very much. Vamos entonces. We have a dictation in this moment because we need to practice. Okay. Are we ready for the dictation time? Yes. Okay. Very good. Snipers. Yes. Yes. This is the term. Section Avelits te teacher. Are we ready? Yes. As you can. The term. We��ated. How will you control it. A signal. You can develop. The term. It's a digitized, l Word. It's skill, is the term. que los conozcan para que comprendan cómo es que va estructurándose el idioma. Por eso es que de repente yo les voy a mencionar estos puntos. Pero no es que siempre vamos a estar grammar, grammar, grammar. Si ustedes se fijan, la dinámica de la clase es más en grupos para que ustedes produzcan y ustedes practiquen. Entonces, forma básica, to read. Lleva la preposición to y lleva el verbo en forma básica. To write. Esa es la forma básica. Quiere decir la base del verbo sin conjugar. Presente simple para tercera persona. She reads. He writes. Presente participio que sería para el present progressive. Entonces vamos con reading. In, vamos con writing. Si usted le pone a un verbo la ing, nunca, never, ever, nunca le vaya a poner la preposición tú, porque ahí ya no va. La preposición tú va únicamente cuando está así, el verbo en forma simple. Entonces, eso es lo que quería mencionarles. Ok, les voy a dictar verbos en infinitivo, en forma básica. To read, to write, to study. Y vamos a verificar luego el spelling, cómo lo hemos escrito. ¿Verdad? Vamos a ver. Number one. Son un montón. Así es que preparen la manita. Vamos. To study. Lo voy a repetir dos veces. Y si se quedó, no se preocupe que luego lo vamos a verificar. To study. Number two. To prepare. To prepare. Number three. To eat. To eat. Next. To learn. To learn. Next. To work. To work. Next. To play. To play. Next. To get. To get. Next. To teach. To teach. Next. To teach. Next. To take. To take. To take. To take. Number ten. To try. To try. Eleven. To help. To help. To help. To age. To walk. To walk. To walk. To walk. To wear. To wear. 14 To live To live Live de vivir, no de salir Live 15 To stop To stop 16 To drive To drive 17 To listen To listen 18 To fix To fix 19 To say To say 20 To fall To fall 21 To carry To carry 22 To sit To sit 23 To meet To meet 24 To chase To chase 25 25 To forget To forget To forget 26 To finish To finish 27 To come To come To come 28 To go To go 29 To ring To ring 30 To begin To begin To begin 31 To build 31 To build To build 32 To have To have To have 33 To laugh To laugh 34 To do To do To do 35 To torn To torn 36 To run 37 To watch To watch To watch 38 To read To read 39 To blow To blow 40 40 To fly To fly 41 To wait To wait 42 To hit Hit de golpear No de calentar To hit 43 43 To write 43 To write 43 To write To stay 44 To stay 45 45 45 To give 45 45 45 45 To clean 45 47 47 47 To occur 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 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 to drop la mayoría son familiares para ustedes, habrá alguno que es nuevo y eso es bueno porque incrementamos vocabulario, vamos a hacer algo, voy a empezar a escribírselos en el chat para que ustedes vayan comparando a ver cómo estamos con el spelling del dictation que acabamos de hacer, ¿ok? ahorita todavía estamos con los infinitivos no hemos empezado a trabajar con la otra forma que estábamos viendo ahí, ¿ok? number one, to study estamos acá to study number two to prepare ¿está? number three to eat estamos ahí number four to learn number five to work number six to play number seven to get number eight to teach number nine to take number ten to try eleven to help twelve to walk thirteen to wear fourteen to live fifteen to stop to stop sixteen to drive sixteen seventeen to listen eighteen to fix to say to say to say twenty to fall to fall twenty-one to carry twenty-two to sit twenty-three to meet to meet next to chase to chase twenty-five to forget to finish to finish twenty-seven to come twenty-eight to go twenty-nine to ring thirty to begin thirty-one to build thirty-two to have thirty-three to laugh thirty-four to do thirty-five to turn thirty-six to run thirty-seven to watch thirty-eight to read thirty-nine to blow forty to fly forty-one to wait forty-two to hit forty-three to write forty-four to stay forty-five to give forty-six to clean forty-seven to occur forty-eight to sign irmar forty-nine to sell fifty to die fifty-one to explain and fifty-two to drop como nos fue con el dictado me cuentan por favor so como dice salio so 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 ok so so algunas ok tenemos tenemos dudas de algún significado podemos verlo en este momento si gustan ocurre 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 ocurrir marcelia maría tiene manita levantada me dice the same ok ocurre yes ocurre ocurre muy bien ocurrir suceder verdad to carry to carry trasladar llevar cargar is there any other sign sign firmar no yes chase estamos bien con chase es la número veinticuatro acechar the cat chases the mouse acechar cazar y blow blow es soplar you blow ok estamos bien ahí ok muy bien les voy a compartir en este momento la imagen del ejercicio que vamos a hacer en este momento justamente miren acá estamos les voy a compartir en el chat de whatsapp este documento aquí están los verbos que ustedes acaban de tomar esto es para que se guíen nada más lo que vamos a hacer es convertir el infinitivo de estos verbos con el ing ahora en la parte de arriba está el resumen son dos páginas en la parte de arriba está el resumen de las reglas que vimos ayer para alguna referencia de parte suya estamos acá de todas maneras yo voy a estarle visitando por si alguna duda mientras hacen el ejercicio verdad pues ahí las podemos aclarar y si no al final del ejercicio lo vamos a hacer aquí juntos en clase esto es antes de pasar al manual que es donde ya tenemos la estructura completa entonces permítanme yo les yo les voy a trasladar en este momento déjenme ver acá vamos a ver listo me confirman si lo han recibido por favor si estamos bien si ok muy bien vamos entonces a los grupos y vamos ya sabemos lo que vamos a hacer verdad vamos a aplicar las reglas para transformar aquí to help en helping to try trying to take taking pero aplicando las reglas para ver si eliminamos la e si solamente la cambiamos de esa manera ok vámonos entonces y luego vamos a verificar vamos a ver alguien dice acá ok normita muchas gracias que me confirmó por el chat vamos acá entonces vamos a hacer grupos de ok thank you estamos yes very good ok good i sent you the invitations please click on join thank you diego sorry teacher recibió la invitación yeah pero click que afuera lo siento ah ok no con mucho gusto yo en este momento se la envío nuevamente ok gracias y con gusto ok there we go yo thank you no con mucho me no con mucho no con mucho 決 Gracias. 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 Mike. Woody. imes. p. Fring y porcargarle cargas LEneters Rowano. Creo que sí es. ¿Qué dicen los demás? Otra vez. le digo mucho sentido. No sé. Yo creo que esto no se le agregue a la Y en T. Se le quita her. se le quitas la acta ha hace es la la y se convierte en. Canter reader. Es correcto, teacher? Ahí está en el chat. Carrying solo le agregan la ING. No quitan nada. Solo se lo agrega. Es como study. Study. Le agregan ING y le dejan la Y. Ok. Esta es la regla general. Solo le agregan ING. ¿Estamos bien con los anteriores? Sí. Ok. ¿Cómo vamos? Hola Juan, ¿cómo está? Hi, teacher. ¿Estamos bien? ¿Me lo han puesto en contexto o necesito que hay una ayuda? Cuénteme. Sí, alcancé a entender más o menos el ejercicio. De acuerdo. Ok. Sí, thank you. Ok. ¿Estamos bien? ¿Tenemos alguna consulta de algún verbo? ¿O sí estamos trabajando bien? Yo creo que vamos bien. Vamos bien. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Estamos bien? ¿Sie estamos bien? ¿Sí? Ok, bien. Ok, bien. De acuerdo. ¿Estamos bien? Ya estoy. Estamos trabajando, no tenemos dudas. No sé si Sarai tiene buena conexión. Sarai, ¿puedes escuchar? Dígame, teacher. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos practicando? Yes, yes, yes. ¿Tenemos alguna duda? Por el momento no, teacher. De acuerdo. Jocelyn, ¿estamos bien? Estamos bien, teacher. Ok, muy bien. ¿Estamos bien? Laudy. Laudy. No. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? Yes, laudy. Muy bien. Laudy. Tornin. 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 Very good. Runin. N, ¿verdad? Runin. Yes. Runin. Yes. Good. Action. 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 Writing. Writing. To writing. Writing. Una T. Le quita la E. In-G. In-G. Writing. Sería un doble T. No, no, no. ¿Por qué le pondría doble T? Cuéntame. No sé. No, yo lo escuché. Le poníamos una T. Ajá. En writing, no. Ajá. No, porque write no termina en consonante vocal-consonante, que podría ser una de las reglas. Write, eliminamos la E porque la E es muda, no suena. Ajá. Y luego solamente le agrega In-G, pero no, no le dobla la consonante. Oc-U-C-U-C-U-R. OK, good. All right. Give. Se le quita la E. Exacto. Given. Good. Cleaning. Yes. Gracias, mami. Oc-U-C-U-C-U-R. Oc-U-R. 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 Es como, pero no es lo mismo que of course, vea. No, 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 no. Of course, aquí en el chat lo vemos, con mucho gusto. Of course es una expresión como para afirmar, como el equivalente de por supuesto. Por supuesto, sí. Ajá. Y acá, occur, es el verbo suceder, ocurrir. Ah, OK. Yes, good. Sine. sign yes, occurring signing signing, firmar selling yes, selling and dying acuérdese que cuando termina en ie quitamos la ie y sustituimos por y griega, entonces vamos con d-y-i-n-g dying explaining yes, explaining and dropping yes, double p dropping yes ok estamos verdad yes ya casi nos toca la otra asistencia gracias no 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 I no 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 ok let's continue me los llevo entonces good good very good ok we finished right yes ok very good let's check then vamos a ver vamos a hacer de igual manera como hicimos con el dictado voy a ir apoyándoles acá en el chat para que puedan ustedes ir comparando ¿verdad? y luego pues ya nos movemos a lo que es la estructura vamos primero con los verbos recuerden que aquí no llevamos la preposición vamos con studying solamente agregamos ing prepating eliminamos la e porque no suena y vamos con ing eating únicamente agregamos ing eating de igual manera learning agregamos ing vamos con working si ustedes ven la mayoría aplica a esa regla general son pocas las excepciones playing de igual manera ahora sí getting tenemos doble t porque tenemos un solo sonido get consonante vocal consonante entonces la última consonante la duplicamos getting vamos con teaching solamente agregamos ing vamos con taking eliminamos la e porque no suena taking vamos con trying el mismo caso de studying únicamente agregamos ing verdad entonces eso sigue igual trying vamos con helping agregamos ing walking de igual manera ing vamos con wearing igual ing leaving eliminamos la e porque no suena y vamos con living ing al final tenemos acá stopping acá sí tenemos doble p por la misma razón verdad stop un sonido consonante vocal consonante entonces duplicamos la letra p vamos con driving eliminamos la e vamos con listening únicamente agregamos ing fixing es una de las excepciones que termina en x no la duplicamos vamos con fixing así tal cual saying es otra de las excepciones que mencionamos solo agregamos ing falling terminamos así carrying vamos igual que starting agregamos ing sitting si lleva doble t un solo sonido consonante vocal consonante entonces corresponde duplicar la última consonante vamos con meeting aquí no duplicamos porque terminamos con vocal vocal consonante entonces únicamente ing chasing eliminamos la e vamos acá vamos con forgetting aquí si es doble t por el stress verdad por la la sílaba donde lleva la mayor fuerza de voz vamos vamos con finishing acá ing únicamente luego estamos con coming ing going igual manera ing ringing también ing beginning acá sí duplicamos la n por el stress por la mayor fuerza de voz vamos con building having eliminamos la e laughing laughing solamente agregamos ing laughing reírse fuerte verdad como carcajearse vamos con doing ing vamos con turning ing de igual manera running si lleva doble n por la misma razón un solo sonido consonante vocal consonante duplicamos la última consonante watching ing reading we add the ing blowing the last consonant is a w that's the exception blowing ing flying you just add the ing waiting the same you just add the ing hitting you double letter t because it's one sound consonant vowel consonant then you double the t hitting let's go with writing eliminan la e y agregan ing staying same thing ing giving you drop out the e and then you go with giving cleaning occurring like this signing like this then then we go with selling dying recuerden que cuando termina el verbo en ie eliminamos la ie la sustituimos por una y y luego agregamos ing dying explaining like this and then dropping in here you double the last p it's only one sound drop and the last pattern is consonant vowel consonant then you double the last consonant como estamos acá con el ing como como estuvimos con el ejercicio me cuentan por favor very good yes no problem excellent oh i love hearing that very good excellent very good muy bien vamos entonces ahora nos movemos a nuestro manual y vamos ya a empezar a utilizar ya estos verbos vamos acá mire vamos primero con la conversación luego regresamos al ejercicio Peter and Henry ok Peter says this is page 29 Peter says hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference hey Peter well Maria is but Julie is attending the conference this year too so I see but if Julie is attending who is delivering the presentations for the CEO next week guess what I am I am presenting with Hector the new accountant sounds great so I am informing the committee about it ok vamos con vocabulario primero tenemos alguna palabrita por aquí que no sea familiar con mucho gusto la vemos en este momento hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference hey teacher yes 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 Giovanni solo quiero saber qué palabra o sea qué significa guess guess en este contexto déjeme ver en este contexto es adivine el qué adivine el qué o adivine en este contexto pero guess what adivina el qué pero si usted dice I guess that yo supongo que you see the difference a mí se me trabó no le escuché nada lo siento ok en este contexto guess what es adivine el qué guess what adivine el qué pero si usted tiene la expresión como I guess Julie is yo supongo que Julie you see the difference ok yes ok very good muy bien is there any other word here nope ok let's practice then let's practice pronunciation then I will read the sentence and please repeat ok hello Henry hello 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 Henry I have a question I have a question I have a question thank you who is representing the company in the yearly conference please represent the company in the yearly conference hey Peter hey hey Peter well Maria but Julie is attending the conference this year too so but Julie is attending the conference here so I see I'm sorry I see I see but if Julie is attending who is delivering the presentations for the CEO next week but if Julie is attending who is delivering the presentations for the CEO next week recall guess what I am guess what I am I am presenting with Hector the new accountant I am I am presenting with Hector the new accountant sounds great so I am informing the committee about it very good let's do it again so Peter says hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference agámoslo completo hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference in the yearly conference very good hey Peter well Maria is but Julie is attending the conference this year too so hey 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 Julie is in the conference and we pick the conference too so I see but if Julie is attending who is delivering the presentations for the CEO next week I see please who is delivering the presentations for the CEO next week guess what I am I am presenting with Hector the new accountant yes good sounds great so I am informing the committee about it sounds great sounds great so I am very good and Peter you are Henry one two three go hello Henry I have a question who is representing the company in the yearly conference hey Peter well three but Julie is attending the company so so I see but if Julie is attending who is delivering the presentations for the CEO next week yes guess what I am I am I am presentated with it sounds great so I am informing the committee about it very good Now, you're Peter. I am Henry. One, two, three, go. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the conference this year? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too, so... I see. I see. But if Julie is attending, who is attending the conference this year for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I mean, very good. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa porque necesito pasar la asistencia. Y luego vamos a regresar aquí donde estábamos practicando. Vamos a ver. Ok, good, good. Vamos a ver. Javier Salomón. Present. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia Maria. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Ya no vas a dejar que se caliente este teléfono. Iris Cristela. Ok. Iris Liliana. Ok. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Celene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Ok. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Thank you. Mirna Lizette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Sara y Guadalupe. Thank you very much. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Present. Thank you very much. Sara y muy bien. Vamos. Entonces vamos a continuar como estamos en la conversación y vamos a pasar ya a lo que es la estructura de la que hemos venido hablando. Vamos a ver. Estamos acá. Ok. Very good. Let's see. Marcela María. You are Peter. And Normita. You are Henry. One, two, three. Go. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is wrong. Julie is attending the conference. Is there too? So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Yes, I am. I am presenting with Echo, the new accountant. Good. Accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. The committee about it. Very good. Thank you very much. Celia, you are Peter. Carla, Sofia, you are Henry. Thank you. One, two, three. Go. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julia is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Guess what? I am. I am presenting. I am presenting. I am presenting. I am presenting with Eftor. The new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Very good. Juan, you are Peter and Concepcion Marina. You are Henry, please. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Eftor, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. The committee about it. Thank you very much. Claudia Maria, you are Peter. And let me see. Mirna Lisette, could you please be Henry? Hello, Henry. I have a question for you. Who is representing the company in the yearly conference? Hey. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Yes, what? I am. 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 I am presenting. I am presenting with Eftor, the new accountant. 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 Okay. Sounds great. So, I am informing the committee about it. There you go. Very good. Super nice. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir avanzando. Estamos acá. Mire. Si usted se fija en la estructura. Julie is attending the conference. Vea la siguiente. Julie is attending. I am presenting. I am informing. Tenemos la combinación de dos verbos. El verbo to be y el verbo en su forma ing. Usted se acuerda que desde el módulo anterior venimos diciendo que tenemos dos grupos de verbos. El verbo to be y el resto de verbos. El verbo to be es fuerte porque no necesita auxiliar. Entonces, como acá tenemos el verbo to be, no vamos a utilizar auxiliar porque el principal va a ser el verbo to be. El que se va a conjugar de acuerdo al sujeto es el verbo to be. Si usted dice Julie, entonces usted va a tener Julie is attending. Si usted dice Julie and Henry, usted va a tener Julie and Henry are attending. Attending no cambia. El que cambia es el verbo to be, de acuerdo al sujeto. Si usted dice I, como está acá abajo, I am presenting. Usted va a determinar I am, is, are, de acuerdo al sujeto. Pero el verbo en ing, ese no va a cambiar. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes? Ok. Vamos entonces. Julie is attending the conference. La estructura va a ser sujeto más el verbo to be, de acuerdo al sujeto, más el verbo ing, y luego puede haber un complemento. Pero si usted ve acá, Julie is attending, ya no tiene más complemento. Usted solo necesita sujeto, verbo to be, y el verbo en ing, y puede agregar complemento. Y ahí tiene su oración, in the present continuance or present progresivo. Ahora, ¿estamos bien hasta acá? Yes? Ok. Si usted necesita hacerlo en negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente al verbo to be. Julie isn't attending the conference. I am not presenting with Hector. De esta manera es que vamos a funcionar. Aquí no tenemos auxilia. Ahora bien, tenemos dos escenarios. El que mencionamos el día de ayer, que es cuando ocupamos esta estructura para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento que yo hablo o alrededor del momento que yo hablo. I am teaching. Ok. Quiere decir, yo estoy dando mis clases en este momento. No necesito decir, in this moment, or right now, porque ya con la estructura usted lo da a entender. Entonces, usted puede decir, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. No es solo en este momento, es en este periodo de tiempo. Esa es el primer uso para esta estructura. Tenemos un segundo uso que es el que vamos a ver de acuerdo al manual. Y nos vamos a mover a la siguiente página. Página 30. Y aquí tenemos, mire. How to use present continuous for future events. Entonces, aquí lo vamos a utilizar esta estructura para hablar de eventos futuros. Tenemos la misma estructura. Subject plus verb to be plus the main verb, which is in the ing form. Y luego tenemos el complemento. Y el complemento tiene que llevar un periodo de tiempo para que usted sepa cuándo es que va a suceder. I am meeting the interns tomorrow. Si usted dice tomorrow, no puede ser en este momento. Entonces, usted está estableciendo que va a suceder en el futuro. Aquí usted está diciendo que en el futuro, a las 5 de la tarde. I am writing the report next week. Usted está diciendo cuándo. We are having an exam next Tuesday. Por ejemplo, next Tuesday, el siguiente martes. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Yo lo mando en cuanto usted lo envíe. En cuanto usted termine. Ok. Quiero saber si estamos bien hasta acá con el contexto de cuándo vamos a utilizar esta estructura. ¿Cómo la vamos a practicar en este momento? Are we ok? Yes. Ok. Let's practice then. Vamos entonces a primero a practicar la estructura. Exercise four. I will send you to the breakout rooms. Si lo que necesito es que construyan las oraciones utilizando esta estructura. Ok. Is, José, tomorrow, receiving the new workers. José is receiving the new workers tomorrow. Full stop. Terminamos con punto. ¿Verdad? Entonces, estas 6 oraciones las vamos a hacer y luego venimos a practicar más. Ok. Los voy a enviar. Estamos en la página 30. Ok. There we go. Ok. I sent you the invitation. Please click on join. There we go. Gracias. 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 Yes. Right? No. Not yet. Okay. Yes. Yes. Right. Yes. Okay. Let's see here. Vamos a ver. Number one is the example. Jose is receiving the new workers tomorrow. Who wants to do number two? The next week, Mark sending the letter is. Do I have a volunteer for number two? Mark is sending the letters the next week. Very good. Mark is sending the letters the next week. Beautiful. Very good. Who wants to do number three? Jane is working on the reports tonight. Very good. Jane is working on the reports tonight. Recuerden que las expresiones de tiempo usualmente van al final. Muy bien. Number four. Who wants to do number four? Is Walter is signing the checks today. Very good. Walter is signing the checks today. Very good. Who wants to do number five? Marina is organizing the presentation in the afternoon. Beautiful. Very good. Marina is organizing the presentation in the afternoon. And number six. Who wants to do number six? Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Very good. Guillermo is going to the bank tomorrow. Beautiful. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Feeders. They are going to eat with activities. Questionòn. So check out those days of my work. The last and last few days of you were practicing with activities. In our work. So, now I ask you all. They are working on this conversation. You're going to think about the results inside of us. cuál va a suceder, así usando esta estructura. Cuando usted tenga la conversación en su grupo, la practica y luego uno de ustedes la va a grabar. Aquí está, mire. Record your conversation and share it with your facilitator. Entonces la van a enviar al grupo de WhatsApp la conversación entre ustedes. Vamos entonces, les doy tiempo, igual lo voy a estar visitando para que puedan hacer la conversación la practicamos y luego me la envían al grupo. Vamos de esta manera y luego al final vamos a tener otro dictado, pero ya con oraciones con el present continuous. ¿Estamos ahorita bien? ¿Así como estamos? ¿Sí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Vamos entonces. Qu Idaho. Please click on join. I sent you the invitations. ¿Me confirman, por favor, si sí han recibido la invitación? ¿Qué pasó, Norma? Vamos a ver ahorita. Listo, ya se la envié de nuevo. ¿Saraí me avisa, por favor? Ah, ok, muy bien. ¿Norma? Nada. Se la envió de nuevo. Acá está. Gracias. 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 su presentation. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? y aquí especificamos el tiempo después entonces vuelvo yo y ahí dice ¿qué es Carolina? ¿qué es Carolina? ¿entonces? este creo yo que sería el progresivo training I am training pero entonces sería I am training I am training si tenemos una duda dicho eso es lo que estamos en el chat nosotros ah ok quiero ver pero a mí no me va a aparecer no no me aparece porque no estaba con usted se lo vamos a volver a copiar ahorita muchas gracias es aquí yes I prepare for a training ¿cuál es la idea que quieren expresar? que me preparo para unas capacitaciones ok ok I am preparing for a training y los dos serían los dos serían lo perro ajá los dos y preparing y training es que training es aquí como training sería el nombre de la actividad ah ok 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 for a training for a training from 8am to 12pm ok gracias ok ok y ahí cuando cuando decimos la hora ajá así puede ser sí porque sí porque ajá porque está dando un una duración un periodo ajá 12pm from to from to from monday to friday ok gracias ok teacher y a donde es que vamos a grabar la la conversación si ustedes tienen si si ustedes tienen si están conectados alguien de ustedes está conectado en computadora y puede grabarlo en el celular directamente en el chat grupal o sea que sería de grabarlo los tres o uno sin esto no sin esto para que tenga el sonido de la computadora y pueda grabar ahí y luego lo envía en el grupo creo yo que se podría yo había entendido que uno del grupo lo iba prácticamente a grabar solo uno pero no somos los tres los tres vamos a oírlos a los tres ok ok como vamos con los documentos justo yo a mí no me ha caído el correo ese entonces le escribí a una en el chat en el chat perdón me dijo que todavía no había finalizado el curso y yo le dije que ya la teacher nos había comentado que ya podíamos pero ya no me contestó porque a mí no me ha caído el correo pero ayer lo enviaron yo estuve revisando pero no me cayó uno donde dice clases presenciales ah no 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 esa es esa es promoción nuestra ese es lo único que tengo usted no preguntó en la empresa porque de repente siempre mandamos a la empresa y le ponemos copia al participante entonces mañana preguntaré para que y me escribe en chat directo por favor para poderle apoyar hoy vaya también ok yo mañana le confío gracias perdón ¿sobre qué documento? para la reinscripción para la inscripción del módulo 3 ok los documentos sí y Karen yo ya recibí el correo ok pero estoy en la espera que que de recursos humanos ajá lo reenvíen ok de acuerdo igual yo muy bien estaremos atentos cualquier cosa me escriben en chat directo y con mucho gusto yo les apoyo muchas gracias la conversación no tiene que ser muy muy larga es para practicar el contenido únicamente ok ok muy bien gracias ok a ustedes si gustan entonces inicio y después dan respuesta que tan largo teacher como la que tenemos en el libro no es para practicar la estructura ok estábamos armando el antiguo testamento pero ay Diego ok estamos bien estamos bien con todo sí sí ok empezamos un día muy cortado entonces aquí podemos ponerle el punto entonces creo que va coma y de ahí le ponemos I had a very heavy day punto a very hard day a very hard day it was a hard day hard day yo le ayudo yo le ayudo en el chat ok thank you it was a hard day un día duro difícil pesado heavy heavy es más para objetos que usted puede tocar heavy como de fuerza sí y heavy pero me lo voy a anotar ahorita heavy sería como de fuerza sí de fuerza algo pesado algo y también heavy es el adjetivo que ocupamos para decir que alguien está como rellenito porque si le decimos fat es es ofensivo entonces ok entonces she's she's a heavy girl podemos ocuparlo por ahí pero no fat porque suena para que no se sienta ofensivo sí entonces y de tener un día muy pesado duro digamos sería hard day a hard day it was a hard day or I had a hard day good ok ok con gusto ok la parte mía cuéntenme que le pasó se me cayó la cámara perdón no ok estamos bien con la conversación estamos armando para poder grabarla pero necesitamos que nos dé permiso que le dé permiso para grabarla para grabarla ah fíjese que lo que pasa es que si le doy permiso dejo de grabar la clase entonces sería como lo grabamos ajá sería con un celular quien quien graba se quita esto para que pueda desde el sonido de la computadora hacer la grabación por favor de un solo lo puede hacer ya en el en el grupo de whatsapp si ustedes lo hacen así muy bien muy bien ok miren como vamos con los documentos cuéntenme para la prensa para la inscripción que pasó me dejó documentos de cuantos documentos de la conversación dijo no o sea me quedé con sorry lo siento en la empresa creo que mañana los mandamos ay que buenísimo yo también creo que mañana los mandamos buenísimo sí no Carla es la que se encarga es la que se encarga es la que se encarga ok muy bien good to know ok continue vaya practiquemos la suya para ver espéreme creo que ya 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 estuviste los tres lo vamos a hacer más larga no es que es que quiero probar tengo un programa aquí que tal vez lo graba no mejor alguien que lo graba el celular no vaya pero practicamos vamos a ver cómo nos ha quedado voy yo vea no estoy yo no estoy hello Claudia in in Carla what is your schedule for tomorrow hello Celia I am calling clients because I am organizing a meeting with them in the afternoon hello Celia and Claudia I organize in the magazine because I'm printing in the afternoon what about you Celia I am visiting a client at A of God y de ahí tendríamos que poner algo más no sounds great sounds good sounds like sounds interesting ok bye super nice beautiful vaya que entonces habría que poner ah bueno ahí sería ah que conteste Claudia ajá sounds good algo así it sounds good it sounds great it sounds great see you at lunch yes good 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 bueno screen recording yes let me see yeah sounds great or it sounds great we'll we'll see you at lunch there you go we'll see you at lunch time ok or see you at noon ok solo grabar la voz vea no 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 solo la voz si ok hoy sí a me vaya yo diría good 18 18 18 12 12 p.m what are you doing this this weekend one well i'm going to the cinema on sunday in the afternoon what are you going tomorrow stephanie I am prepared for a training for um i'm preparing for um for um i'm going to the cinema on sunday in the afternoon i am preparing for a training for um Ok, ya me voy, ya me voy. Había una manita por ahí. Cuéntenme. Tenemos la conversación, pero la íbamos a grabar aquí en el grupo. Pero no directo en el WhatsApp, sino que aquí en la... Yo estoy desde la máquina y dice record. Si ustedes quieren... No, lo que sucede es que si les doy permiso para grabar, me van a interrumpir la grabación del video que hay que subir. Entonces sería de que uno de ustedes no use esto y pueda grabar con el celular, con el sonido de la computadora para que se escuchen todos. Algunos lo están haciendo directo en el grupo, otros lo están haciendo como grabación de audio y luego lo van a pasar al grupo. No sé cómo les conviene a ustedes. Híjole, pues aquí sí no sé. Porque todos están en computadora. Sí, sí. Yo estoy en computadora. Podría usted hacerlo desde el celular, pero tendría que quitarse esto. Para que ya quede en altavoz su computadora y pueda... Pero solo el audio, no el video. No, solo el audio. Solo el audio, sí. Ah, vaya, perfecto. Entonces ya lo vamos a hablar. O la nota de voz quiere, entonces. Sí, sí, exactamente. No hablo, se los prometo que no hablo. Ok, ok. Ok, bye. Hola, Abiel. I have a question. Who is doing the reports in July? With Concepción. With Giovanni is for Carolina. It is charging to representation. I see, but it's Carolina is charging to presentation. Who is sending the reports today? Guess what I am. I am sending at 5 p.m. I am sending, I'm sorry, I'm sorry. I am sending them. Sending them. Sending them. Uh-huh. Sending them at 5 p.m. Yes. Oh, yes. So, I inform my voice. Repítala. Disculpe que casi no la escuché. So, Gerard, so, I inform my voice. Ok. Yes, bueno, lo teníamos. Sound great. Sound great. So, I am communicating my voice. Yes. Yes, there you go. Very good. Beautiful, yes. Ok. Nice. I'm not here. Espérame. Ok. Busco mi celular. Ok. Hija, trae. Ok. Ok. Bye. Bye. Ok. Gracias. Ahorita estoy buscando, permítanme. Vaya, ahorita iniciamos, cuando inicie yo... Hola, Aviel. I have a question. Who is doing the reports in July? Hey, Concepción. With Giovanni Isbú, Carolina, is they charging to representation? I see. But Carolina is charging to presentation. Who is sending the reports today? Guess what I am. I am sending at 5 p.m. I get a communication, my boss. Let's see if I can hear it. Hello, Aviel. I have a question. Who is doing the reports in July? Hi, Concepción. With Giovanni Isbú, Carolina, is they charging to representation? I see. But is Carolina is charging to presentation? Who is sending the reports today? Guess what I am. I am sending in at 5 p.m. I am sending in at 5 p.m. I am sending the reports. I am sending it to my boss. Okay. What are you listening to? Okay. What are you listening to? Very good. We have one, two, three. With you four. I am sending it to this. Okay. Okay. I am sharing it to the group. Thank you. How are we going with the documents? Documentos. Cuenten. Documentos. De la reinscripción. Ah. Yo si ahora me solicitaron la información para llenarlos. Ah. Hasta el día de ahora. Okay. No. Me enviaron el correo. Digo de parte de la empresa. Ah. De la empresa. Okay. Comprendo. Yo teacher me voy a ausentar tres meses porque voy a cambiar de turno. ¿En serio? Sí. Este. Ya había hablado con ellos que me va a retrasar porque el cambio de turno y los jefes no me dan permiso para. Sí. Le comprendo. Ajá. Y no le queda cerca la oficina como para que pudiera tomar las clases presenciales en la mañanita. ¿Dónde está la oficina? Está en la colonia Escalón. ¿Estamos en la colonia Escalón? Podría cambiarse. Ajá. Podría cambiarse. Podría cambiarse a las clases presenciales durante estos tres meses y luego se reincorpora a las clases en línea. Ajá. Está bien. No lo haya pensado de esa manera. Sí, para que no pierda, ¿verdad? Porque ya lleva. Sí. Y como son los mismos módulos, es decir, usted pasaría al tres. No, no. Ajá. Usted no pierde, ¿verdad? Lo que ya cursó. Ah, porque yo cambio el cuatro, cambio de turno. Ok. Ajá. Todavía me va a dar una semana. Sí. Para poder asistir a la clase. Le comprendo. Los últimos tres días sí no voy a poder estar en clase por salgo a la fin del trabajo. Ok, comprendo. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, mañana le voy a decir que le llamen para que puedan explorar juntos, ¿verdad? Las opciones. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a ver. Tengo cuatro ya. Me hace falta uno. Tengo un partido. Sí. Aquí está ya. Muchísimas gracias. Solamente esperamos un grupo que lo suban y nos vamos de nuevo a la clase, ¿verdad? Y en la clase lo vamos a decir todos, siempre. No, no, no. No. Acá queda ya en el grupo. Aquí lo vamos a verificar. Ah, ok. Ya solamente nos hace falta la asistencia, la última asistencia. Y si hay alguna duda, ¿verdad? Mañana seguimos con este contenido porque pues hay que, hay que practicar. Perfecto. Ajá. Vamos a ver quién nos hace falta para irle a visitar. Acá. Aquí estamos. Ya lo veo. Ahorita, teacher, ya le estamos enviando. Ah, muy bien. No se siente muy mal, pero parece que era en audio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está. Ya está cayendo muy bien. Fabuloso. Muchísimas gracias. Miren cómo vamos con los documentos. Cuéntenme. Lo de la revisión. Para el tercer módulo. Sí, sí, sí. Cuéntenme. Ahorita, este, en eso están ahí en Recursos Humanos. Ah, muy bien. ¿Hasta cuándo tenemos de cheque? Sí. Si no recuerdo mal, es hasta el once. Ajá. En mi caso solo faltaría la planilla pagada. Sí. Ok, de acuerdo. Es de actualizarla, pero es importante que envíen el formulario para que puedan reservarles su cupo. ¿Primero enviar el formulario? Sí, el formulario. Después la planilla. Después la planilla. Porque con el formulario ya usted está confirmando que sí continúa, entonces mantenemos su cupo para usted. Bien. Y de todas maneras, acuérdese que estamos atentos de los resultados, ¿verdad? De asistencia y de notas, pero ya usted tiene su cupo reservado. Eso es lo importante. Y luego ya actualizan planilla. Ok. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, me lo llevo entonces. Normita, ¿tenía alguna consulta? No, no, no. Thank you. Ok, con mucho gusto. Vámonos entonces. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Sí, estamos de vuelta. Muchas gracias a todos. Ya recibí los audios. Muchas gracias a todos. Vamos a la última asistencia de la noche. Solo quiero saber si hay alguna consulta antes. Para que tú vayas y nos dejas ir con alguien. ¿Estamos bien? Ok, bien, bien. Abiel Salomón. Si a usted recuerda. Muy bien. Present. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Herbert Giovanni. Okay. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris Liliana. No, she's not here, right? Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Celene. Present. Thank you. Josue Alejandro. Present. Thank you. Present. Thank you. Okay. Don Ramón. Present. Present. Thank you. Present teacher. Present teacher. Okay. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. Okay. Mirna Lizette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. All right. Okay. Sara y Guadalupe. Present. Thank you very much. Okay. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tarea. Homework. Teacher tomó mi asistencia. Sí la tomé. Sí, Joana. Muchas gracias. Sí. Homework. Vámonos a la plataforma y vamos a hacer una tareita de dos minutos. El día de mañana vamos a practicar present continuous versus present simple porque es muy importante que sepamos identificar cuándo utilizar cada una de las dos estructuras. ופes de manera pues que kilos estaré esperando para que sigamos practicando. Alright. Thank you very much. Thank you. Get a good night. Good night. vamos a ir a la plataforma 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 Gracias. 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 Gracias.